Va a haber boda, pero ¿cuándo va a ser la boda? ¡Vamos a ver el millón! Empezamos con mucho trabajo, con dos novelas. Lo que estamos viendo también es que justamente se empaten todas las agendas, por tantas cosas que tiene que cuadrar uno. Un evento muy bendecido, con mucho trabajo afortunadamente. Supuestamente Gabriel Soto e Irina Baeva ya ni andan, y para no darle a conocer esta noticia a los medios de comunicación, ellos le están echando la responsabilidad de su distanciamiento al trabajo. Los días pasan y pasan, las semanas también, los meses también. Y estamos en este momento seguros de que existen cada vez menos posibilidades de que Gabriel Soto e Irina Baeva lleguen al altar. Parece que de plano ellos no quieren aceptar que terminaron su relación, porque varias fuentes aseguran que ellos se ponen el cuerno mutuamente. La pareja de actores sigue asegurando que se encuentran muy bien y que únicamente están distanciados por el trabajo. Después de múltiples escándalos, la pareja nos sorprendió, anunciando su compromiso en el 2020. Pero debido a una serie de muchas, muchísimas situaciones, ellos han tenido que posponer la celebración en tres ocasiones. Por esta razón, no han parado los rumores de que la unión entre ambos de plano ya no se llevará a cabo. Hace algunas semanas, medios de comunicación dieron a conocer que Gabriel e Irina ya habían terminado, debido a que poco a poco dejaron de compartir fotografías juntos a través de redes sociales. Y es que tanto Gabriel como Irina nos tenían más que acostumbrados a mostrarnos su gran amor cada vez que podían a través de sus cuentas oficiales. Hace apenas unos días, Gabriel Soto fue cuestionado por medios de comunicación acerca de los contratiempos de pareja que tiene con Irina. El actor únicamente comentó que ellos se encuentran muy bien. Él dijo que no comparten fotografías debido a la distancia y a la carga de trabajo tan grande que tienen los dos actualmente. Es importante recordar que actualmente Irina se encuentra en Nueva York tomando clases de actuación. Después formará parte de Televisa Deportes en el Mundial de Qatar 2022, mientras que Gabriel sí está muy ocupado en medio de la grabación de la producción Los Caminos del Amor. Así que él tiene el pretexto perfecto para decir que sí tiene muchísimo trabajo, mientras que Irina únicamente parece que está perdiendo el tiempo. Los rumores de infidelidad por parte de ambos aumentaron cuando Gabriel Soto se reencontró con el amor de su vida a Marta Julia, quien fue su novia hace más de una década. Pero bien dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan. Muchas personas aseguran que a ellos solo les bastó convivir un poco nuevamente para que ese amor que quedó en pausa se reanudara. De igual manera, Irina Baeva se reencontró con su exnovio Emanuel Palomares. Sin embargo, cada uno aseguró que se encontraba extremadamente feliz por el otro porque siguieron caminos completamente separados. Sin embargo, a Irina Baeva también le aventaron el rumor de que ella está en una relación con Britt George, quien supuestamente ya le bajó la luna y las estrellas. Porque como obviamente se encuentra lejos de Gabriel Soto y se encuentra en la ciudad de Nueva York, el romance puede surgir en cualquier esquina. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.